Música 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 Muy buenos dias gente que tal Como estais Buenas tardes Buenas tardes Buenos dias Mallorca Buenos dias Argentina, Colombia Y bueno Me iba para el trabajo Y desde el tren vi algo que era muy muy lindo Os los voy a enseñar Acá estamos en el Rheingau En la ciudad de los vinos En Alemania Venga hasta ahora Hace frio pero Está lindo, está lindo Venga Música 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 trataré de subir el vídeo hoy por la noche o hoy a mediodía y luego lo podéis ver espero que les haya gustado mucho y seguimos el contacto que tengan un buen día y muchos saludos a Mallorca, Argentina y a Colombia saludos tengan un buen día, chao chao saludos